¿Quieres mayores beneficios para tu plata de la FP? Trasládalos a Cajas Ullana. Con tu cuenta FP podrías aumentar el 25% de tu depósito a través de varios sorteos. Recuerda que al enviar tu solicitud del traslado de tu plata consignas el número de CCI en tu cuenta FP de Cajas Ullana. Juntos, lo extraordinario es posible. Vámonos a ver situación COVID y creo que también nos vamos para el norte. Y fíjese, precisamente en Piura, el hospital Santa Rosa y la municipalidad de dicha localidad han firmado un convenio para trasladar pacientes a un hospital llamado La Avidenita. Vamos a dar una mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Pues vamos a dejar las gafas, vamos a construir una infraestructura de un mejor material. De tal forma que dé comodidad tanto a nuestros pacientes como a nuestros trabajadores. El traslado del hospital de contingencia en La Avidenita, debido a la mejor infraestructura, permitiría ampliar la oferta de camasuzzi, la obtención de isotanques de oxígeno, tener un almacén de medicamentos, instalar el área administrativa, entre otros. Asimismo, el alcalde distrital Juan José Díaz Dios informó que la capacidad hospitalaria será más amplia, permitiendo el apoyo entre los dos centros médicos y salvando un mayor número de vidas. Los grandes ganadores van a ser los piuranos, que vayan a ser atendidos en este centro de La Avidenita, pues ahora la capacidad médica, la capacidad hospitalaria, con más capas, más capacidad de oxígeno incluso, todo va a estar en un mismo lugar. Las autoridades presentes expresaron que Piura se encuentra próxima a recibir una nueva planta de oxígeno, adquirida por la Dirección Regional de Salud. La cual será instalada en el Hospital de Contingencia Santa Rosa, permitiendo incrementar la oferta de oxígeno para los pacientes y contando con un ambiente que ofrezca las condiciones adecuadas para el sector sanitario. Y del norte nos vamos al sur, chico, nos vamos a Ica, en donde continúa una controversia entre la alcaldesa Ema Mejía y la direza por la instalación de la planta de oxígeno. Falta el punto de luz. Esas son las cosas que pasan en el Perú. En plena pandemia, donde todo el mundo tendría que estar, pues, mosca para ayudarse interestatalmente, si cabe el término. O sea, consiguen la planta y no tienen luz. ¿Cuándo se va, digamos, a canalizar y superar este inconveniente? Mire, yo hace un rato escuché una entrevista del gobernador, donde ellos dicen que nosotros no hemos entregado lo que es la IOAR. Sí, acabo de escuchar, pero es bueno que sepan ustedes, cuando uno hace un proyecto, un perfil, en este caso un IOAR, en este IOAR debe estar el presupuesto para planta generadora de oxígeno y debe estar el presupuesto para parte eléctrica. Lo que tiene que hacer la alcaldesa simplemente es alcanzarnos y el IOAR, si el IOAR no incluye cualquier tipo de partidas, por más que haya presupuesto, por más que haya voluntad de la autoridad regional o direza, no se puede ejecutar. Yo quiero dejar claro que en el tema de la IOAR son las especificaciones de la convocación de la compra y de... Es un pequeño expedientillo para poder haber hecho la compra, para poder tener el presupuesto tanto de la planta como de la loza y el lugar donde ha sido instalada. Pero dentro de la IOAR no está el tema de lo que es el punto de luz. Es más, yo acá tengo la documentación que hemos enviado nosotros... A ver, seamos francos, ¿ustedes creen que a la gente de ICA, o a usted que no es de ICA, si no es de TUMB, le importa el IOAR del yo no fui, fue teté, pégale, pégale... El hecho cierto es que hay oxígeno y no hay electricidad para producir el oxígeno. Porque la planta está y el oxígeno está en el aire, ¿no es cierto? En Arequipa, el inefable Elmer Cáceres-Yica, espero que haya estado sobrio, dice que faltan vacunas. Yo creo que van a ir también otros gobernadores. En este caso, mi persona va a viajar. Lo que voy a pedir es básicamente mayor incremento de vacunas. Arequipa ya tiene el 55% de vacunados. Queremos llegar al 100% de vacunados. De tal forma, queremos ser la región modelo en vacunación total acá en Arequipa. ¿El pedido es ese, gobernador? Básicamente. ¿Cuántas vacunas más se necesita para poder... 600, 58 más. Unas 650 mil vacunas más para la región Arequipa. Con eso podríamos culminar la vacunación total de nuestra población arequipeña. Pero también se necesitaría personal, en todo caso, para formar estas brigadas de vacunación. Ya lo tenemos. El gobierno nacional, a través de un convenio, hemos firmado, el cual tenemos 123 brigadas más de las anteriores brigadas que teníamos. Nos han desembolsado cerca de 9 millones. 3.6 millones. 3.6 millones de soles y con estos fondos estamos contratando cerca de 123 brigadas que actualmente están trabajando. Parte de esas brigadas están acá. Pero esas son suficientes como para aplicar estas 600 mil... Quique, búscame el significado de la palabra rival o rivalidad, porque Elmer Cáceres Gica rivaliza con Quique Bravo Prado en el fashion style. Tremendo sacazo. Pero en fin. En Comas, buena noticia para la gente de Comas, mérito del alcalde y empresarios locales. No hay minsa, no hay esa luz que han hecho planta de oxígeno en Comas. Precisos instantes, entonces, ya nuestro párroco está realizando, por supuesto, y dando la bendición a la planta de oxígeno, como a las personas que van a trabajar en el interior de esta planta de oxígeno medicinal. Ahí están los regidores, grandes empresarios que contamos el día de hoy con su presencia. Y, por supuesto, una vez más la bendición a nuestro querido alcalde, doctor Raúl Díaz Pérez. Precisos instantes, señores, donde realizamos la inauguración. Venga, los aplausos. Señoras y señores, gracias al padre Alex Anamote, párroco de la parroquia, a nuestra señora de la luz. ¡Apoteósico! Lo único que faltó, ¿lo vieron el curita o no? Para los que nos están escuchando por radio, el curita tiraba el agua bendita. A uno le tira un tremendo chorrazo en el ojo. ¡Guácate! A otro le tira con piedra. Y daba un casco. Y al final agarra el casco y ¡sácate! Así es como Yudi Angélica cuando jaraneaba allá en Tocache. ¡Sá! Tira al piso. ¡Pavo a la tierra! ¡Sácate el cura! ¡Apoteósico! Y me ha gustado el mister sabroso que pusieron ahí. Y en San Isidro, si se une el alcalde, regala balones de oxígeno. Viven cerca al distrito y necesitan del tratamiento con oxigenoterapia. Esto, por supuesto, previa coordinación. En este caso, para las personas que residen fuera del distrito, son ellos quienes tienen que venir a recoger el balón de oxígeno previa coordinación. Esto es muy importante, llamando al call center de San Isidro Contigo 513-9008-Opción 2. Allí, un personal médico, personal de salud, va a atenderlos y pedirles la documentación que se requiere, donde se especifica que el paciente necesita del tratamiento con oxigenoterapia. Aquí podemos observar que ha venido precisamente una vecina de Barranco y en estos momentos está brindando la documentación requerida al personal de salud de la municipalidad de San Isidro. Vamos a acercarnos en breve a ella para que nos comente cómo se enteró este servicio y recordarles que para acceder solo tienen que llamar al teléfono de San Isidro Contigo, al call center 513-9008-Opción 2, oxígeno medicinal gratuito. Vamos a conversar, ¿cómo está señora? Bienvenida a nuestras redes sociales, coméntenos, usted viene de Barranco, ¿cómo se enteró este servicio que viene de la municipalidad de San Isidro? Por las redes sociales, es muy bueno, agradezco por todo el problema que estamos pasando por el COVID y estoy muy agradecida de verdad. ¿Se llamó al call center de San Isidro Contigo? Sí, y nos atendieron, muy buena atención. ¿Está llevando el balón que necesita para su familia? Sí, te vamos llevando, muchísimas gracias a San Isidro por brindarnos el oxígeno. Muchas gracias señora, la vecina de Barranco, ¿su nombre por favor? Malvina Salazar. Muchas gracias señora. Volvemos, dicho sepaso, felicitaciones al alcalde de Barranco. ¿Se acuerdan que tenían el puente de la amistad que los dividía porque se enemistaron con la gente de Miraflores? Bueno, ahora cualquier persona, no solamente de San Isidro, puede tener una donación de oxígeno y es bueno, hace el bien sin mirar a quien. Dejen de pelearse, mucho menos en situaciones tan extremas como en la pandemia. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO, por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.